Vamos a hacer el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de 12 y 18. Lo primero que tienes que hacer, sea máximo común divisor o mínimo común múltiplo, es entre 2. ¿Vale? 18, entre 2, 9, entre 3, 3, 3, 1. ¿Vale? Bien. 12 es 2 al cuadrado por 3. Y 18 es 2 por 3 al cuadrado. ¿Qué hacemos primero? ¿El máximo común divisor o el mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo es comunes y no comunes al mayor exponente. El 2 al cuadrado aparece aquí y aquí. ¿Cuál tiene un mayor exponente? Este. Pues se coge este. No este. Este nada más. Y el 3 también es común. ¿Cuál tiene mayor exponente? Entonces, el mínimo común múltiplo es 4 por 9, 36. El mínimo común múltiplo es un número más grande que los dos que se puede dividir entre los dos. 36 también se puede dividir entre 18. ¿Vale? Luego. El máximo común divisor, voy a poner a volver la factorización. Son los comunes al menor exponente. El 2 es común. ¿Cuál es el menor exponente? 1. 2 elevado a 1. Y el 3 es común. ¿Cuál es el menor exponente? El máximo común divisor es 6. Es un número que puede dividir a los dos. ¿Vale? Tengo bueno Supportktion. ¿Cuál es elтивo? ¿Cuál es el mayor exponente? ¿Cuál es el mayor exponente? ¿Cuál es el menor exponente? ¿Cuál es el mayor exponente? Para entonces, el autour여�sele 1 ósílünde. De hecho, porque стороны se puede dividir entre un grupo común